Señor Presidente del Parlamento Andino, Juan Pablo Letelier, y señores parlamentarios andinos de Bolivia, de Chile, de Colombia, de Ecuador y de Perú, Señor Secretario General Eduardo Chilquinga, Señor Magistrado del Tribunal Andino de Justicia Hugo Gómez, Señor Secretaria Ejecutiva del Organismo de Salud Convenio Hipólito Inánue, Presidenta Amiga María del Carmen Calle, Señor Rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central José Luis Gutiérrez, quien nos acompaña virtualmente, Señor Vicepresidente de la CAF, Cristiana Cinelli, Señores parlamentarios andinos, señoras y señores que nos siguen, apreciadas amigas y amigos, sea lo primero expresar mi agradecimiento por la invitación que me han deferido para estar en esta reunión que ha convocado el Parlamento Andino aquí en la ciudad de Quito al Sistema Andino de Integración. Como es mi deber siempre cumplir en este tipo de escenarios y de lo cual he dado fe a lo largo de mi estancia desde el 11 de enero del año 2019. Y por supuesto, permítame presentarle excusas por unos minutos de retraso. No estaba Presidente Mendoza generándoles ninguna incomodidad y si lo han hecho, le pido mi disculpe en lo personal. Tenemos que ser pacientes porque este es un sistema que se ha construido hace 52 años. Y seguramente ahora le contaría a usted de manera personal por qué unos minutos demoraban cuando no estaba programado para una hora en específico. Me da fe el señor Secretario. Aquí estoy. ¿Qué es lo que más vale? Que aquí estamos todos. Que aquí nos hemos convocado hoy por una de las instancias importantes de nuestro sistema. El que tiene que ver con el diálogo directo con el pueblo andino el que se valida por estar conversando de los asuntos que a diario se debaten con la vigencia que sólo el pueblo sabe expresar y que ustedes sintetizan con su presencia. Y que por supuesto dentro del sistema obliga a los organismos como el que yo dirijo a estar no solamente concurrente en paciencia sino también entregado en conciencia a la construcción del sistema. Nuestros 111 millones de ciudadanos andinos nuestros hermanos bolivianos colombianos ecuatorianos peruanos y para el evento del parlamento chilenos deben estar en la certeza que cualquier actividad cualquier decisión que dentro del sistema todas y cada una de las instituciones hagamos siempre están focalizadas en crear acciones que nos permitan mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos andinos. Quiero felicitarlos por este nuevo encuentro que además se hace en Quito sede de la presidencia pro-témpore que hoy dirige para la comunidad andina el presidente Guillermo Lazo que junto con su gobierno hemos acordado un plan de acción que ya está en ejecución y que justo en reuniones precedentes vengo de avanzar en cronología en búsqueda de resultados y en acción de concertación conjunta donde por supuesto la participación de la instancia del parlamento andino del tribunal de justicia de nuestro instituto de salud de Hipólito Unánue de la Flar de la CAF de nuestros organismos consultivos como el Consejo Empresarial Consultivo Andino como el Consejo Consultivo de Asuntos Laborales que habrá que reactivar como el de los pueblos indígenas y la población afrodescendiente o como el novísimo que presentaremos y que a iniciativa de Bolivia en el pasado camre recogiendo también un prospecto de decisión que teníamos preparado habrá de sucederse si así lo quieren nuestros países miembros para aprobar la creación del Consejo Consultivo de las Nuevas Generaciones o de las Juventudes para que ellas también con su efusividad conocimiento fresco y su creatividad contribuyan al sistema de integración señor presidente muchas gracias por la invitación aquí estoy para ratificar además la solidaridad con nuestro sistema la confección inalterable de institucional y personalmente desde la Secretaría seguir trabajando en la consolidación de cada una de las instituciones de nuestro sistema como lo requiere por ejemplo la estabilidad económica y financiera del Tribunal de Justicia Andino tema que he tratado hoy con el gobierno de la presidencia pro-témpora o como lo requiere también por supuesto la solidez de la facilitación que presupuestalmente deba tener la Universidad Andina Simón Bolívar hoy con remozados estatutos que han permitido que esta institución sea lo que yo he llamado no solamente piedra angular sino la joida de la corona y que por supuesto nos permita también avanzar además de nuestra consolidación en mensajes que nos puedan permitir llegar por ejemplo a hablar de los comunes denominadores en la convergencia institucional de los organismos de integración en América Latina para lo cual en este escenario me es permitido decir que hemos propuesto a la presidencia pro-témpora en el CAM repasado y hoy ratificado en las dos reuniones la posibilidad de reunir a los organismos de integración en una convocatoria generada por el CELE y por la CAN para auscultar esos comunes denominadores que nos permitan en el nuevo escenario post-pandémico el protagonismo de América Latina más fortalecida frente a los distintos escenarios que el mundo nos va a generar como reto en materia económica en materia social para no hablar de asuntos que no me competen que son los políticos y que son por supuesto sí de la esencia del Parlamento Andino quiero entonces a la vez manifestar que así como a lo largo de mi ejercicio he podido ser el traductor de los mandatos de la presidencia pro-témpore ejercida por Perú luego por el gobierno de Bolivia luego por el gobierno de Colombia recientemente y hoy por el gobierno de Ecuador seguiremos trabajando de manera inalterable para cumplir con esos planes de ejecución de gobiernos y los mandatos de la jerarquía máxima de nuestro sistema que es el Consejo Presidencial Andino y de esta manera poder consolidar y contribuir de manera eficaz y comprometida institucional y personalmente al cumplimiento del sueño que hace 52 años se ejecuta como la realidad de ese sueño bolivariano de hace 200 años mejorar la calidad de vida de los ciudadanos andinos ustedes que han tenido la oportunidad de visitar la sede de la Secretaría General en Lima habrán visto un par de epitafios allí uno del pueblo de la limara y otro de Simón Bolívar y él nos invita desde hace 200 años cuando hoy solo tres estados del mundo ofrecen en sus políticas para los gobiernos más allá de surtir acueductos alcantarillados electricidad la felicidad de sus habitantes de su sociedad pues nuestro libertador hace 200 años propuso que el mejor sistema de gobierno de los pueblos era aquel que ofreciera la mayor suma de felicidad posible de tal forma que aquí lo que estamos nosotros es procurando con nuestros esfuerzos en colectivo todos y sobre todo en la comunidad andina en la CAN sin ningún distingo sino todos unidos los 111 millones de ciudadanos andinos trabajando para cumplir con esa máxima de generar calidad de vida hacia todos los que nos quiero además terminando reiterarle mi compromiso señor presidente de CEPLAC y señor señores miembros de la mesa directiva señor presidente Leterial para que siempre cuenten con la concurrencia y el auspicio de la secretaría general no solamente como órgano ejecutivo del sistema sino coordinador del sistema cuenten entonces de manera inalterable con nosotros y deseo que los esfuerzos de esta convocatoria como los que hacen permanentemente nos permitan tener unas hojas de ruta misionales en tantos aspectos que ustedes nos diseñan que podamos ejecutar para el bien de todos muchas gracias muy amables por su invitación y aquí estamos